Ahora vamos a jugar con y cross, a ver como funciona la cosa esta Y a ver No vaya a explotar A la madres Ustedes ven la magia Bueno yo no la hago, hay que estudiar Está bien Pero si, ahora no se como haré ¡Si! ¡Vamos! Primera vez que se me ve la cara che Capaz que mañana se haga Tranquilos Necesitamos joya ¿No? Bueno Capaz que sea cuando te cumple Pero mañana Ahora vamos a tener que ir al nivel 2 Así que No se como haremos Y ahora el relleno Tengo 5 y 50 de esto No quiero ser aburrido pero Está bien esto Está bien Y que aprieto acá A ver Fue con jugar Me convence Vamos a hacer la chambo otra vez Y a ver A ver de que bueno puede pasar No voy a hablar mucho No voy a hablar mucho así que silencio Directamente no voy a hacer tanto ruido Y ya no les hablo para hacer el video A ver Ven a ver ¿Qué hacemos con el cuadradito de ti y la botella esa? Cochitumarre Cochitumarre A ver Montos Cero Ya sé que estoy haciendo muchos videos extraños Pero Es para darle más Introducción y más contexto Rágame tierra Dale que me queda poca batería Ay amigo Por favor Por favor Voy a ver cuanto me queda de batería Retroca Así que Tengo que hacer lo posible para esto Para No sé si le dicen bebida Refesco No sé como le dicen en su país Tengo que explotar esto 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 Y esto Así que Estamos en la parte 1 Ya sé Pero necesito un poco de concentración Por favor Comino y tres caramelos A ver Ustedes lean Comino y tres caramelos El mismo hará una línea Comino y tres Comino y tres Comino y tres Comino y tres